Música 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 Técame, síame si quieres alma mía Más dígame si estás en tu票 Que nada no harás de tu ironía Tú siempre con mi amor has de volver Te digo que quiero ser el correcapricho Y por algo que no tienes mi nación Y mi amor de las demás citas te castigo Y tú me has dado un ser Reconciliación Te digo que quiero ser el correcapricho